No llores más Tienes los ojitos colorados No llores, se irá La tristeza que hay detrás de un adiós No llores más Entrégate el corazón Pero ya no estás Brillarás Como las estrellas en la inmensidad Brillarás Dejando rastros en la madrugada Brillarás Porque solo tú sabes brillar Como lo hacen los astros en el cielo No llores más Como la arena inunda al mar Una ropa para Tus sueños hasta el despertar Te lo puedo asegurar Déjame llorar Brillarás Brillarás Como las estrellas en la inmensidad Brillarás Dejando rastros en la madrugada Brillarás Porque solo tú sabes brillar Como lo hacen los astros En el cielo En el cielo En el cielo Bebá Dejando rastros en la madrugada ¡Has dejado! ¡Has dejado! ¡Has dejado! ¡Has dejado! Gracias.